El maestro es el maestro, o sea, el maestro es el maestro. El maestro es el maestro, o sea, el maestro es el maestro, o sea, el maestro es el maestro. El maestro es el maestro, o sea, el maestro es el maestro, o sea, el maestro es el maestro. ¿No? Entonces, y ahí, platicando con la gente, algunos escuchan las cosas que decimos, o leen las cosas que decimos, etc. Tenemos invitaciones para fin de este mes a Moria, el próximo mes a Chiapas, y en mayo a Puebla. ¿No? Entonces, vamos a ir a exponer todo esto, ¿no? Entonces, el trabajo está rindiendo sus frutos, ¿no? Entonces, fíjense, estamos en la tercera clase y tenemos que continuar con el maestro y todavía estamos exponiendo el maestro que hemos cosechado para poder continuar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es leer esto, este paper, y si nos queda un poco de tiempo, entonces volvemos inmediatamente, si lo tengo marcado, al capítulo del dinero, ¿está bien? Bien, bueno, este texto, he decidido llamarlo hacia la reconstitución del ser humano como sujeto. Este trabajo es un diálogo explícito con el último trabajo de Franz Ginkelhammer titulado la imaginación de una sociedad más allá de la explotación, la dominación, la guerra y el apocalipsis. Pero también con las ideas sostenidas en un trabajo suyo del 2008, la reconstitución del pensamiento crítico. De hecho, el título es una alusión directa a ese trabajo, la reconstitución. En Ginkelhammer, el pensamiento crítico, acá del ser humano como sujeto, donde explícitamente dice Franz, ¿cómo es que el pensamiento crítico se podría reconstituir? O sea, había pensamiento crítico, se ha desconstituido y ahora ¿cómo podemos reconstituirlo? A su vez, este trabajo es un diálogo con algunas hipótesis que de Marx expone Franz en este trabajo, la imaginación de una sociedad más allá de la explotación. Y este servidor agarra las ideas de Franz y las enfrenta directamente con Marx, o sea, entre los dos nos enfrentamos con Marx, con las ideas del ser humano como sujeto de Marx mismo. Es decir, estamos dialogando con Ginkelhammer y a su vez desde el modo como hemos desarrollado Ginkelhammer con Marx. Todo esto es desarrollo de los dos. Como el título lo sugiere, se trata de reflexionar en torno de cómo es que el ser humano se puede reconstituir como humano, en sujeto de su propia humanidad, en un contexto en el que como ser humano está perdiendo no sólo sus derechos como humano, sino que literalmente el capitalismo y la modernidad lo están convirtiendo ya no sólo en objeto de dominación, explotación, colonización, etcétera, sino literalmente en objeto. Y como tal, incapaz de transformar esta situación, e inclusive incapaz de reaccionar siquiera ante esta situación inhumana que sigue creciendo cada día más. No sólo con él como humano, sino con toda la realidad que posibilita su humanidad. Estamos hablando de la naturaleza. La hino, convertida en objeto, mercancía. El trabajo del ser humano, convertida en objeto, como mercancía, ¿no? Tal es así que gran parte de los seres humanos, como decía ya Frank, fines del siglo XX, perdón, aparecen los desechables. O sea, los seres humanos como desechables, de los cuales se pueden prescindir sin ningún tipo de problema, ¿no? Marx ya nos advertía que la degradación del ser humano objeto había empezado con la objetualización del trabajador como mercancía. Y ese proceso ha continuado hasta el día de hoy de modo continuo. O sea, la aparición de los muros no es casual. O sea, los muros es una defensa en contra de los objetos humanoides, por decirlo. Todo esto se está dando en medio de una contradicción flagrante que aparece precisamente en esta modernidad capitalista cinco siglos después de haberse constituido en el modelo de la humanidad para todas las culturas y civilizaciones, es decir, para todas las humanidades. La modernidad apareció así, como la realización total de todo lo que, como contenido de posibilidad, el ser humano podía ser. En ese sentido, era la superación de todas las humanidades habidas y por haber. Supuestamente, en la modernidad, estábamos en el estadio humano, cultural e histórico donde el ser humano, después de tanta lucha, historia, odisea humana, progreso, evolución, etc., se iba a constituir definitivamente el ser humano libre, racional, independiente y soberano. Y de pronto, desde medianos y fines del siglo XX, empezamos a comprobar empíricamente ante todos nosotros que estamos viviendo en una situación exactamente contraria respecto de las grandes promesas o tareas de la modernidad. Como en el primer trabajo que leyó Düssel cuando empezó este semestre en el diálogo, no solamente con Taja, sino con la gente que estaba invitada a este encuentro, que nos invitaron a más locos, a este servidor también se lo invitaron, en el sentido de que no es falaz hablar todavía de modernidades posibles. Hablar de modernidades posibles es no haber entendido al proyecto de la modernidad, que es la dominación total. Porque no sólo que el ser humano está más alienado, explotado y dominado, sino que ahora estamos asistiendo a la comprobación de una época donde vemos no sólo seres humanos constituidos, ya ni siquiera en dominados o excluidos solamente, sino en literales objetos, es decir, en seres humanos que ya no se comportan como humanos, sino que piensan o creen, no sólo que no hay un más allá de esta forma de relación social que en términos de marchas, de explotación y dominio, sino que frente a la catástrofe del calentamiento global, la destrucción del planeta, el asesinato diario de miles de inocentes y la creciente miseria, nada, o casi nada podemos hacer. Salvo lamentarnos o simplemente encoger los hombros con una sonrisa. ¿Qué es la gente creyente? ¿No? Es decir, esto es como dice Hinkiel Ammer, estaríamos viviendo existencialmente a nivel global el ser para la muerte. Ya no del fascismo hitleriano, sino del fascismo neoliberal global. ¿No? Entonces, el modelo neoliberal es un fascismo reloaded. ¿No? Esto ya lo decía Hinkiel Ammer, tienes de el siglo pasado. Y de pronto empiezan a aparecer datos así, bien sugerentes, interesantes, que estaba leyendo el otro día de que, bueno, el mismo día que muere Hitler, nació Donald Trump. Parece una reencarnación, pero en versión neoliberal. Son gatitos que aparecen muy bien, son sugerentes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y finalmente, ¿cómo podríamos salir de esta situación? Pues como varias veces hemos dicho en este seminario, ¿no? Este servidor ya no se va a limitar a criticar o mostrar empíricamente cómo está la situación, sino mostrar posibles salidas. De eso se trata. ¿No? Lo primero que podríamos decir es que el discurso humanista y filosófico de la modernidad había sido en el fondo una mera falacia ideológica. Esta realidad empírica está sirviendo para mostrar eso, las contradicciones que van apareciendo en Delon Ruan. Encubridora de la producción sistemática de lo contrario, la negación del ser humano como sujeto. Esto es, el humanismo moderno que en el fondo es burgués sería encubridor en el sentido de negador de lo que no sólo sirve para negar los derechos de los seres humanos, sino para degradarlo o degenerarlo a condición de objeto y ya no más como sujeto. Esta situación nos está motivando a repensar las condiciones en las cuales se concebía al ser humano como sujeto. ¿Por qué decimos que el ser humano es sujeto? O si no, ¿cuándo es que el ser humano es o aparece como sujeto? Si recordamos y pensamos bien, el ser humano es sujeto porque está literalmente sujeto a a algo o a alguien. Vamos al visionario, nos damos la palabra sujeto, que si sujeto está sujeto, sujetado a, eso quiere decir sujeto. ¿Por qué decimos que el ser humano es sujeto? Porque está sujeto a. Ahora, ¿a quién está sujeto? Ese es un problema de discusión. Cuando aparecieron las ciencias de la cultura o las filosofías de la cultura decían el ser humano es sujeto porque está sujeto a la cultura. Cuando aparecieron las ciencias históricas decían el ser humano es sujeto porque está sujeto a la historia y así sucesivamente. Esto es, el ser humano es sujeto cuando está literalmente sujeto a un tipo de relación o religación vinculación o conexión. Es decir, existe un tipo de conexión que hace que el ser humano sea sujeto. Se trata de hacer esta reconciliación para recuperar la humanidad que estamos perdiendo. No sé si lo he dicho o voy a decir un poco más más adelante decía que estaba ahí Franz en el diálogo con Franz lo decía para hacer la reconstitución del pensamiento crítico hay que hacer también la reconstitución del ser humano como sujeto. Paralelo. El discurso filosófico de la modernidad había afirmado desde el principio que antes de la modernidad y el capitalismo el ser humano estaba sometido a las leyes ciegas de la naturaleza la iglesia la comunidad y a formas de dominio propias de relaciones irracionales del medioevo y que la modernidad era el estadio en el cual ella o sea la modernidad lo iba a liberar de todas estas formas de sujeción es bueno recordar que las formas de sujeción no modernas la modernidad indistintamente le llama de dominación subordinación o sometimiento y que la liberación consiste en romper precisamente esas formas de relación que son de sujeción o de dominio ¿no? Entonces todas de la acción de 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 sujeción indistintamente eran de dominación de sometimiento a las rupturas de estas formas de relación que supuestamente son de dominio la modernidad le llama liberación ¿no? Entonces el ser humano es libre cuando se libera de toda forma de conexión de ligación o sujeción ¿si se entiende? ¿no? Entonces por eso empieza a liberarse de la comunidad bueno de la naturaleza de la comunidad del pueblo de la familia ¿no? Entonces resistimos en la época en la cual ¿no? se exalta el individuo liberado de toda forma de relación ¿no? O sea de toda forma de conexión por ello la exaltación del ser humano como individualidad egocéntrica cuyo fin ahora es por primera vez él mismo haya sido el sentido de la humanidad moderna para lograr ello el capitalismo tuvo que producir sistemáticamente esta ruptura no solamente con la comunidad la naturaleza la naturaleza las creencias y los mitos sino que tuvo que justificar primero teológicamente luego ideológicamente y finalmente científica y filosóficamente como bueno justo y racional todo este proceso la teología con la cual surge la modernidad es para que todos los pueblos que no sean europeos o modernos se desliguen de todas sus formas de creencia o religión o teológica ¿si se entiende? ¿no? primero se produce una ruptura ¿no? la extirpación de las idolatrías todo lo que no era protestantismo o catolicismo había que extirparlo porque era idolatría había que desligarse de ese tipo de creencia ¿no? después de eso todos creían que la naturaleza era madre había que desligarse de esa creencia y para eso ya no bastaba solamente la teología sino que bueno se empieza con la ideología después la ciencia y la filosofía uno de los grandes padres de la pedagógica de la modernidad es Jean-Lat Rousseau ¿no? el propio Descartes hay que ver sus vidas ¿no? Descartes no tenía papás su mamá se le murió chavita ¿no? chava o sea cuando y es es criado es criado como huérfano ¿no? y en la biografía de Rousseau sabemos como es que al hijo de Rousseau él ¿no? a su madre tiene que a su esposa tiene que argumentarle bien por qué es que él no tiene que ser educado por su madre no tiene que estar con su madre hay que romper esa delegación para que se vaya a un ¿cómo se llama? donde educaban a los a un bueno seminario este tipo de instituciones que al principio internados ¿no? donde no estoy diciendo orfanatorios ¿no? porque el orfanatorio es literal para huérfanos ¿no? o sea tiene padre y madre pero el padre y madre los lleva a estos internados para que los eduquen es por su bien o sea por el bien de nosotros teníamos que romper la relación no solamente con la naturaleza las creencias la religión la comunidad y ahora también hasta con la madre o sea hasta con la familia hasta con el padre o sea había que romper la toda forma de relación entonces todo eso ¿no es cierto? es elevado inclusive hasta el parlo filosófico para justificar todo eso como bueno para hacer pensar o creer que todo este proceso de ruptura de esos tipos de relación de conexión o sujeción era no solo de dominación sino humanos así que el pueblo te domina la naturaleza te domina si las fuerzas sigan de la naturaleza o sea ni que decir Dios ¿no? igual te dominan ¿no? este igual tus pasiones te dominan ¿no? si tu madre te controla es tu tu padre igual y así sucesivamente todo eso es un humano pues lo humano es no estar ligado a nada de eso luego de 500 años ahora pensamos que el ser humano es sujeto cuando no está sujeto a nada salvo a sí mismo ¿no es? a esto le llamamos el individuo libre o sea humano esto es racional pero ahora estamos empezando a ver que justamente este tipo de ser humano libre o sea sin ningún tipo de relación conexión o posición es el que ya no se comporta como humano esto es como sujeto capaz de transformarse a sí mismo y a toda la realidad porque de haber sido creado ahora el ser humano supuestamente iba a ser el creador y el productor de toda la realidad pero ahora vemos que ya no produce la realidad liberada que quiere sino que poco a poco se está limitando a padecerla ya no como sujeto sino simplemente como objeto ya no puede ser nada frente a la realidad y por eso al final se dedica a su vidita lo mejor que pueda veamos este proceso con calma Marx muestra muy bien este proceso de inversión de las de liado por eso todo esto empieza con la economía por eso lo hemos estado descubriendo bien con Marx en la primera redacción del Capital que conocemos como Grumbrist la primera redacción del Capital los editores le pusieron Grumbrist Marx muestra como lo primero que el capitalismo y el capitalista y el capitalismo se plantean como problema es el problema del consumo esto es de quienes iban a consumir lo que ellos iban a producir porque como bien dice Marx el capitalismo no solo produce una producción sino que produce su propio consumo y gracias a la producción de su consumo es que puede reproducirse esto es los seres humanos habitantes de las comunidades rurales de los siglos 15 y 16 tenían más que bien asegurados la reproducción de su forma de vida porque tenían acceso no solo a la naturaleza sino a la cooperación propia de la comunidad ¿no? si no tenías que comer siempre podías ir donde un comunario un cuate aunque no sea tu hermano sea un carnal donde podías comer por ello las migraciones a las ciudades eran exiguas nada frecuentes o sea prácticamente los destegados o los asedidos por decir iban a la ciudad como como literales parios pero el resto no estaba en la comunidad en cambio cuando la burguesía empieza la destrucción sistemática de las comunidades rurales esto es cuando el naciente estado burgués se apropia de las tierras comunales de origen ancestral de muchos pueblos los habitantes son arrancados a la fuerza de este tipo de relación conexión o sujeción con sus pueblos comunidades y sus territorios porque son arrancados no solamente la comunidad donde siempre alguien puede alcanzarte un pato de conmigo y hasta brindarte un poco digamos el techo es un poco lo que con Ernesto Cardenal el actual presidente que le hizo un juicio porque le estuvo haciendo críticas el anterior periodo y supuestamente según el juicio él tenía que perder tenía que pagar una indemnización como no tenía dinero tenía que perder todo suena prácticamente perverso algunos cuatro le dijeron hermano mi casa es tu casa eso es eso es relación comunitaria mi casa es tu casa vente yo no tienes nada mis libros son tus libros y así sucesivamente y así son forzados a emigrar a la ciudad pero ya no como pueblos o comunidades sino como individuos sálvese quien pueda así es cada quien emigra o va donde pueda esto es cuando llegan miserables y hambrientos a las ciudades en busca de trabajo porque la comunidad no era necesario el dinero ahora constituidos en pauper ante festo quienes han estado en el seminario tienen bien lo que significa pauper ante festo es cuando son individuos libres y lo son porque han sido liberados de cierto tipo de relaciones o sujeciones no capitalistas o modernas supuestamente ahora son individuos como individuos libres o liberados a la fuerza recién estaban en condiciones de realizarse como humanos sin embargo habían sido arrebatados a la fuerza y no por elección habían sido arrebatados de una forma de vida lo constitutivo de lo libre es la posibilidad de elegir el capitalismo habría sido producción de hombres libres si es que habríamos elegido libremente o sea no por coacción el capitalismo es producido a la fuerza por la violencia y cuando son enfrentados a esta otra forma de vida como seres humanos sin sujeción buscan estos vivir para seguir siendo humanos es como cuando el niño todavía está sujeto a la mamá no puede ir por su propia por su propia pie porque no conoce no sabe cómo vivir sobrevivir y de pronto lo arrebata lo desesperado busca dónde a qué o cómo sujetarse pero la humanidad es imposible sin desarrollar un tipo o tipos de relación o sea de sujeción o sea de conexión estos excomunarios liberados a la fuerza de sus comunidades buscando ahora la reproducción de su vida son obligados a otra forma de relación conexión o sujeción ahora por la forma del trabajo son obligados a pertenecer a otro tipo de sujeción o sometimiento que ahora se llama simplemente relación social cuyo contenido es la relación económica y jurídica capitalista entonces dice jinquelamer comentando amar de estar ligados o religados o conectados a la comunidad a la a la pachamama ¿no? a sus a sus espíritus a sus ancestros son arrancados de esa forma de relación sujeción o conexión y ahora son sujetados con cadenas a la nueva santísima trinidad el mercado el dinero y el capital muy pronto esta relación se convierte en una sujeción subsunción o sometimiento mucho más dura que el anterior tipo de sujeción Marx ahora le llama las cadenas de la sujeción al capital como proteo está encadenado ahora al capital Marx utiliza estas metáforas esto es es de un tipo de sujeción que antes era una forma de relación entre la comunidad y la naturaleza esto es de ser un tipo esto es de ser un tipo de sujeción que antes era una forma de relación entre la comunidad y la naturaleza ahora se convierte en otra forma de sujeción pero que es de literal sometimiento y dominio ahora el ser humano sigue siendo sujeto pero ya no tiene una sujeción que lo libera sino que lo condena a objeto así como hemos descubierto que hay una teología de la dominación y en contraposición una teología de la liberación ahora estamos descubriendo que hay sujeciones que dominan pero que también liberan no toda forma de sujeción es de dominación ¿si se entiende? especialmente aquellas que uno elige si antes estaba sujeto a la comunidad la naturaleza y la divinidad ahora está literalmente sujeto al mercado al dinero y al capital la nueva santísima divinidad ¿no? por eso la crítica al capitalismo como religión con la anterior forma de sujeción podía desarrollar lo que llamamos humanidad con la actual forma de sujeción el ser humano está degenerando no solo como ser humano sino que literalmente se está constituyendo en objeto de otro tipo de sujeciones de sometimiento el proceso de encadelamiento continúa ahora ya no solo de modos técnicos o tecnológicos sino inclusive cibernéticos y hasta virtuales ¿no? la gente acabo de ver una foto en una portada de una revista similar al Times ¿no? está el Donald Trump sentado en una taza del baño y está ahí pareciera que no hay salida si volvemos a la obra de Marx como dice Benjamin a contrapelo él dice hay que leer a la historia a contrapelo entonces si volvemos a la obra de Marx a contrapelo podríamos ver no solo como la humanidad fue desconstituida por el capitalismo y la modernidad sino como es que podría ser reconstituida eso es lo que hemos estado haciendo viendo como el capital destruye a la comunidad podemos o sea en sentido inverso podemos ver como es que se la puede reconstituir ¿se acuerdan? en varios meses hemos estado haciendo ese tipo de lectura o sea no haciendo solamente del pasado hacia el presente sino del presente hacia ese pasado negado encubierto subsumido sometido etc. esa es una lectura contrapelo esto es una forma benjaminiana de darle el golpe de timón al sentido a la historia es volver paso a paso por las huellas destructoras que de la comunidad ha hecho el capitalismo están esparcidas por todos lados esas huellas para ver como es que se podría reconstituir humanidades en proceso de extinción masiva ¿qué tal? esto es para que se reconstituye el pensamiento crítico hay que paralelamente reconstituir la humanidad del ser humano ya no en términos de objeto sino ahora de sujeto ahora ¿a qué debiera estar sujeto el ser humano para ser sujeto? entonces nuestra respuesta ya no es moderna la respuesta de la modernidad es que el ser humano es un humano cuando no está sujeto a nada cuando no está sujeto a nada es impotente de poder ejercer cualquier tipo de acción o praxis pendiente a la resolución ahorita voy a mostrar con varios seguimientos esto la respuesta la tenemos en la obra de Marx y de Ginkielandre no toda forma de sujeción o sea de relación o de conexión es de dominación formas de sujeción para ver a qué estamos sujetos interprétenla en el sentido de relación o de conexión relaciona en el sentido de relación social hay relaciones de dominación en ese sentido hay sujeciones de dominación ¿si? hay relaciones de sujeción que pueden constituirse en liberadoras como cuando uno se conecta o se relaciona con los pueblos en este caso con los grandes maestros como Marx en el siglo XX hemos asistido ¿no? a una época o un momento en el cual en el cual como las relaciones de sujeción que ha constituido el neoliberalismo nos han encadenado las cadenas de la deuda del capital financiero tal es así que ahora humano es quien tiene certificado de crédito o sea de credibilidad extendida por la banca internacional en términos de cuenta de banco o tarjeta de crédito ¿quieren dejar Europa a Estados Unidos? si no tienen cuenta de banco no tienen el certificado de credibilidad y que ustedes son humanos ¿si se entiende? a ver inténtenlo entonces porque muchos humanos no tienen este certificado de credibilidad de que son seres humanos este crédito o sea creo en ti creo en ti ¿por qué? porque tienes cuenta de banco ¿no? entonces eres humano porque no tienen eso por eso se van de legales a los países de primer mundo ¿no ves? en nuestra opinión ahora de lo que se trata es de romper o destruir esas formas de sujeción que establecieron el capital y la modernidad para degenerar nuestra humanidad al objeto las respuestas a estas formas de sujeción de parte del pensamiento moderno en el siglo afirmaban en el siglo XX afirmaban que el ser humano lo era porque estaba sujeto a la cultura la historia y hasta la ciencia ahora podemos decir con contundencia que el ser humano es sujeto porque está literalmente sujeto a la vida es una nueva definición y lo digo y lo digo con consciencia esto es lo que dicen tanto Frank como Marx y ahora nosotros ¿no? entonces toda la obra de Marx lo sugiere ¿no? entonces dice Frank Singelando ¿no? lo dice más no lo elabora ¿no? y cuando estaba planteando esta hipótesis dice si yo lo digo más no lo he elaborado ¿no? y en un texto que he descubierto fines de la década del 60 dicen nosotros por el pensamiento crítico dicen no discutimos palabritas discutimos conceptos ¿no? o sea cuyo contenido ha sido desarrollado sistemáticamente pero es algo que decían tanto Frank como Marx desde hace milenios los pueblos originales la idea de Suma Hamaña vivir bien contiene eso si esto es así entonces ahora la pregunta sería ¿cómo se ligaron a la vida nuestros pueblos? ¿cómo nos desligamos nosotros de esa forma de vida de tal modo que ahora aparecemos ligados o sea sujetos o sometidos al capitalismo y la modernidad otra vez la respuesta nos la da Marx a través de su reflexión contenida en las cuatro relaciones del capital que ahora nosotros llamamos dialéctica de la producción consumo entonces esto yo he expuesto varias veces voy a hacer voy a hacer un ligero repaso yo de hecho me fui bien bien preparado a la a la a la exposición entonces esto era que la parte que yo acabo de leer esto es de la ética de la producción consumo iba a terminar con partes de las cinco meditaciones de coloniales pero que lo hubiese descuerto fácilmente en seis horas algo así como tiene treinta minutos entonces leí solamente la parte introductoria entonces voy a hacer de aquí como se llama una especie de resumen de lo que a nuestro juicio es más importante para que se note la continuidad lógica de la reflexión las nuevas formas de sucesión el capitalismo tiene que producir esa es la hipótesis ahora ¿cómo la producen? para producir estas nuevas formas de sucesión no es suficiente la ideología la teoría la ciencia o la filosofía o la religión no esa es la forma argumentativa con la cual se justifica con sentido una materialidad que tiende a ello ¿se acuerdan estas reflexiones de la activa en las meditaciones? o sea que siguen saliendo más meditaciones entonces ya tenemos con los compañeros hicimos una primera versión del manuscrito son trescientas noventa páginas entonces trabajado yo creo que serían como unos cuatrocientos entonces yo creo que en vez de ser un libro van a ser dos libritos ya estoy viendo eso entonces lo que hemos estado descubriendo es no especialmente pensando en el ámbito popular me han invitado en el próximo mes fines de mes a unas reflexiones con maestros del sur de México entonces voy a poner este tipo de ideas que tienen que ver con la producción de un nuevo educando como ser humano o un ser humano como educando que tienda prácticamente a la superación a la superación de estas relaciones de un amigo entonces el pueblo como pueblo en general no es intelectual entonces aquí el problema es el siguiente porque con la gente que va a la universidad se entienden no hay mucho problema porque ahí en la universidad les producen un lavado de cerebro entonces en la última acesión donde se le están diciendo nuestra universidad o sea la UNAM la UNAM que supuestamente la más amasadita está en crisis que es la acción de esto dice estamos tan atrasados hay otras universidades que han decidido ponerse delante de los desafíos que está pateando la realidad y nosotros seguimos y o sea una cosa es ser el eurocéntrico eurocéntrico y este modernocéntrico de modo ingenuo perdón de modo explícito o sea yo soy así eurocéntrico y otra cosa es serlo de modo ingenuo y eso no es normal o sea dice que en el mundo de la vida cotidiana para eso bueno también pero están en la universidad supuestamente en la academia y escriben libros y están metidos hasta en los grupos de pensamiento crítico entonces aquí el problema es el siguiente si el pueblo que es el supuesto sujeto de transformación es el que tiene este tipo de tarea ¿por qué a veces el pueblo se comporta como objeto? esa es la pregunta ¿no? entonces los intelectuales no van a cambiar la realidad van a ayudar sí pero no van a cambiar el pueblo es quien cambia la realidad eso ya está clarísimo ¿no? es como dice Franklin Kelander ¿no? los intelectuales solo sirven para protestar ¿no? entonces quienes salen a la calle a dar la vida por el pueblo es el pueblo ¿no? y últimamente no salen ni a votar ¿no? entonces ¿cómo se ha dado esto? que el pueblo ahora en vez de ser sujeto se comporta como objeto eso es lo que está detrás de esto ¿no? tiene que ver con la dialéctica de la producción consumo entonces ¿se acuerdan varias veces haciendo una revisión de la biografía de Marx ¿no? él se daba cuenta al principio digamos hasta el manifiesto del partido comunista un poquito más él pensaba que las revoluciones se iban a dar en los países altamente desarrollados industrialmente por eso es que la revolución iba a empezar en el primer mundo socialista después de eso se iba a arreglar por todo el tercer mundo y pasó exactamente lo contrario ¿no? y de lo cual se da Marx entre el 63 y el 65 Marx se da cuenta de eso ¿no? más adelante voy a llegar a esa reflexión en torno de ¿cómo es que Hinkielamera hace la reconstrucción de el punto de vista del sujeto de la praxis en Marx y eso se da es un proceso ¿no? se manifiesta el partido comunista y la primera selección del capital o sea los números cuando dice Marx en sus cartas ¿no? que él cree dice en Inglaterra no se va a dar ninguna revolución ¿no? ¿por qué? Marx es pauper por decir digamos Marx cuando va a comprar para el gasto ¿no? no va alzán ¿no? porque hay que tener tarjeta ¿cuánto cuesta la anualidad? 500,000,000,000 pesos algo así cuesta ¿no? no tiene prensa no va alzán ¿dónde va? tiene o digamos al Auzerá ¿no? entonces ahí ve al pueblo Marx o sea ve al trabajador docente de la relación dice este pueblo nunca va a hacer la revolución por dos motivos primero porque el inglés tiene conciencia de subdicto es una subjetividad formada histórica y culturalmente no en 10, 20 años sino en siglos y hasta en milenios continuare con la idea segundo ¿no? o que dice ¿no? los proletarios los obreros consumen lo mismo que los burgueses y en los mismos lugares ¿no? o sea lo mismo que está produciendo el capitalista consume el obrero ¿no? porque el capitalista produce para que consuman todos para que realicen todos al capital ¿no? y ahora gracias a Fran tenemos más elementos como para poder mostrar cuál es el contenido que está contenido en la mercancía capitalista y ahora así estábamos ahí en el curso y Marx digo Hinklerammer es un poco irónico yo creo que habla con un así pienso ¿no? creo que Fran tiene una ironía similar a la de Marx ¿no? o sea hay que leer digamos para hay que conocer bien el lenguaje como para poder descubrir esta ironía entonces dicen fines de la década de los principios especialmente principios de la década del ochenta el presidente de la Nestlé dice necesitamos empresarios con quila con instinto asesino ¿no? dice el presidente de la Nestlé ahora ¿qué produce la Nestlé? chocolate bien delicioso cuyo contenido es el instinto asesino ¿qué tal? produce leche ¿no? y así infinidad de productos deliciosos ¿no? que así compramos para hacer los pastelitos con los cuales celebramos así decorado con chocolatito con crema de leche con dulce de leche la leche este cocinada al cuerpo ¿cómo se llama? no es de la leche cocinada ¿perdón? no este aquí tiene un nombre especial y ustedes lo comen como cultura es de la leche cocinada ¿perdón? no no es de la leche condensada está con azúcar ¿no? pero es color marrón café cajeta cajeta ¿no? es la leche cocinada ¿no? la cajeta si le ponemos al pastelito ¿no? y como se llama mermelada o sea deliciosos productos Nestlé cuyo contenido es el instinto asesino ¿no? y hace poquito pues él en el último artículo vuelve a sacar un gran empresario este argentino ¿no? en una reunión en la cual están ¿cómo se llama? grandes alumnos ¿no? de maestría doctorados tipo en economía administración de empresas ¿no? tipo el instituto este ¿cómo se llama? el Monterrey ¿no? el Monterrey de la Iberoamericana que se oye ¿no? fueron reunidos en ¿cómo se llama? en Argentina y les hablan les dicen y les da concepto busquense un mentor ¿no? sean trabajadores todo eso ¿no? y sobre todo dicen ustedes tienen que ser empresarios con instinto asesino no tienen que tener piedad para hacer negocios ¿no? es ¿no? Donald Trump ¿no? ya no es el empresario sino que es el político del presidente con killer ¿no? ese es el contenido del capital y cuando nuestro pueblo consume esas mercancías el contenido contenido de esas mercancías subjetiva entonces vía el consumo se liga se religa se sujeta se conecta no solamente al capital sino al proyecto de dominación sujeción sometimiento del capitalismo si se entiende compañeros ¿no? por eso no es nomás como se llama consumir lo que habíamos dicho ¿no? entonces por eso es que a muchos intelectuales de izquierda hay que tenía un que tengo una situación relativa a la democracia eso pasó algo similar ¿no? que la idea es esta ¿no? ¿por qué nuestros intelectuales de izquierda comprometidos con el pueblo lo único que les viene a la idea son ideas pertinentes al capitalismo de la modernidad supuestamente son críticos pero la respuesta que dan está con los gobiernos progresistas es lo mismo ¿por qué? ¿no? entonces es que es un traidor esa no es la respuesta esa no es la respuesta ¿no? entonces o sea hay que otra vez ¿no? el problema no son juicios morales el problema es hay que trabajar de tal modo que permite la comprensión y o superación de este problema así como entonces los intelectuales ¿cómo se llama? no hay sino la respuesta es que era la voz no van a entender nada entonces si uno tiene pretensiones de liberación ¿por qué lo que viene a la idea es lo mismo que la dominación? ese es el problema porque el contenido es lo que produce las relaciones de dominio están subjetivadas de tal modo que eso es lo único que viene a la idea entonces por eso la producción de la materialidad de la nueva subjetividad aquí es fundamental ¿no? entonces por eso hay que hacer una transición explícita a lo que Marx le llama tanto con conciencia pero Kinkler insiste mucho ¿no? ¿cuál es el contenido que está detrás de la palabra conciencia cuando Marx habla del ser humano consciente autoconciente autoreflexivo etcétera que tiene conciencia de todo eso de todo eso que está presupuesto jamás se está hablando de un tipo inteligente sino de un tipo con alta conciencia ética con Marx descubrimos que el capitalismo no produce solamente mercancía y capital sino que para reproducir se necesita producir paralelamente un tipo de consumo esto es un tipo de subjetividad y de humanidad que en el mundo moderno se llama sociedad Marx dice en el capital que el capitalismo para poder desarrollar se necesita destruir sistemáticamente toda forma comunitaria de vida es decir toda forma de solidaridad esto quiere decir que el desarrollo de la sociedad moderna es paralelo a la destrucción de toda forma comunitaria y solidaria desde la acción humana o sea cuando el capitalismo destruye a la comunidad destruye no solamente toda forma solidaria de humanidad sino toda forma de reproducción de estas formas solidarias de humanidad producidas por un tipo de consumo en este caso comunitario por ello es que la idea de sociedad es totalmente opuesta la idea de comunidad y hasta ahora nadie toma conciencia de eso estoy insistiendo yo varias veces sabes que voy a tener que escribir un libro solamente sobre eso para que se pueda tomar conciencia al respecto pronto descubrimos con el último más que la comunidad rural podía ser un buen punto de partida para una revolución que es aquello que estaba diciendo mal que cuanto más capitalista es una sociedad cuanto más moderna es una sociedad menos está en condiciones de hacer la transición al socialismo aunque esta esté sumamente industrializada porque para hacer la transición al socialismo se requiere que un pueblo tenga un alto grado de solidaridad para con los pobres los hambrientos los inusitados y los que padecen todo tipo de injusticia entonces con seres humanos egocéntricos ególatas egoístas que se preocupan solo de sí mismos eso es imposible y para eso sirven el capitalismo y la modernidad el problema es saber por qué el capitalismo aparte de habersele hecho tanta crítica y está luchando contra él siga de pie dice Marx y cito es una cita del capítulo 6 que le dijo nosotros hemos visto no solo cómo produce el capital sino cómo es producido el mismo o sea el capital no solamente produce sino que se autoproduce se reproduce cómo se reproduce no solo las condiciones objetivas del proceso de producción o sea más fábricas no se presenta como resultado de este sino igualmente el carácter específicamente social de las mismas o sea paralelamente a producir una producción tiene que producir un consumo las relaciones de la producción son producidas las relaciones sociales son producidas la destrucción de relaciones comunitarias son producidas son el resultado incesante renovado del proceso ¿no? cuando consumo mercancía capitalista esto es cuando la constituye en parte de mi subjetividad o personalidad lo que estamos haciendo es hacer que las relaciones sociales contenidas en la mercancía capitalista formen parte de mi propia subjetividad de nuestra personalidad de nuestro yo de nuestro ego es decir de ser seres humanos éticos solidarios o comunitarios gracias al consumo de este tipo de mercancías nos vamos convirtiendo poco a poco en individuos egoístas y egocéntricos que solo buscan su propio bienestar su propio bienestar su propio goce es decir de haber sido pueblo o comunidad nos convertimos poco a poco en sociedad moderna y cuanto más modernos nos volvemos menos estamos dispuestos a dar la vida por el prójimo por la revolución por la humanidad o por la naturaleza parte del fetichismo de la mercancía consiste en no ver en el aparecer de la mercancía estas relaciones de dominio y de explotación para eso sirve la ciencia y la filosofía entonces frente a esto ¿qué tenemos que hacer? necesitamos producir otro tipo de consumo cuando digo necesitamos producir otro tipo de consumo el consumo comunitario en parte existe tenemos que consumir eso que hace que se produzca otro tipo de subjetividad en este caso comunitario necesitamos tener conciencia clara de lo que significa la comunidad para ir más allá de ella no es nomás digamos decir ah hay que ir a consumirle sus tontos a la marchantita pobrecita pobrecita somos nosotros porque no tenemos subjetividad en ese sentido somos mendigos de subjetividad humana necesitamos tener conciencia de que las formas de vida anteriores de la modernidad no son en sí mismas inferiores atrasadas o subdesarreadas como las hace ver la modernidad son mucho más racionales de lo que nos imaginamos cuando descubrimos que es un poco lo que decían la física cuántica está demostrando lo que los pueblos originarios los sabios sabían hace milenios ¿no? toda dimensión de la realidad incluida la más material contiene una dimensión espiritual ¿no? esta es una forma en sentido coloquial de afirmar lo siguiente dice en el mundo subatómico ya no es partícula ni molécula ¿no? porque subatómico son las partes más diminutas de las partículas y las moléculas todo contiene un contenido informativo pero no o sea inteligencia pero no solamente eso sino que a su vez tiene un contenido energético todo absolutamente todo ¿no? entonces percibe nuestra intencionalidad ¿no? entonces vamos a suponer que es una papa ¿no? si yo digo digamos siglo XVIII comida los indios me han invitado aquí o sea eso está percibiendo la papa entonces el contenido informativo y energético contenido ahí no se me da en cambio mira la papa de la comunidad de la madre piedra todo eso está percibiendo esa inteligencia contenida ahí y lo que me devuelve es lo contenido en el sentido positivo en el momento de lo consumo eso está descubriendo recién la física cuántica y hasta ahora está el propósito de estos de estas investigaciones y los experimentos descubrimientos del científico chino con el agua ¿no? en me han mostrado en en el facebook ¿no? una maestra en Europa no sé en qué lugar hizo el siguiente experimento con los alumnos ¿no? dos 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 manzanas una la puso acá otra la puso entonces ella esta mazana la hizo caer intencionalmente ¿no? entonces uno se ha caído ¿no? está sucio está cochina en cambio esta no está limpia está verde bueno después de todo eso después de todo después de que todo el mundo le ha lanzado malas palabras ¿no? cochina sucia aquí dirían güey pendeja todo eso ¿no? lo estoy diciendo con atención todo eso entonces parte la manzana y por dentro media negra media fea todo eso ¿no? la otra parte muy linda bella hermosa percibe hay una realidad sentiente ahí percipiente o sea no es nomás relacionarme con en términos de objeto por eso es que está contenido en tal o cual tipo de producción un tipo de sentido un tipo de contenido energético que en nuestro lenguaje sería un tipo de tendencia tensión y o dirección que se podría denominar como voluntad cuando decimos que necesitamos consumir lo que producimos lo que estamos queriendo decir es que consumir lo que producimos o sea consumir lo que el pueblo produce es lo que estoy diciendo pueblos comunitarios es que tenemos que producir un tipo de producción cuyo contenido no sean las relaciones de los animales eso que estamos viendo no es lo mismo las papas hay dago que las papas andino-amazonas justamente haciendo una reflexión al respecto respecto de ahora recién están empezando a tematizar así como hay bebidas para embosacharse hay también bebidas espirituosas el vino era una de estas se acuerdan este dicho donde entra el vino salen secretos quieres saber lo que piensa una persona hazla embosachar entonces te va a decir todo se le va a soltar la lengua se produce esa desconexión se empieza a hablar de todo y te dice todo entonces ahora se ha pervertido de tal modo de que bueno conduce a la borrachía del sentido pésimo de la palabra pero antes no es cierto el origen de las bebidas espirituosas era justamente para producir este tipo de relación de apertura con lo que sea las dimensiones espirituales de la vida pero lo mismo con los alimentos no todo alimento es alimento en fin hay también alimentos espirituosos entonces yo ponía el ejemplo con el cigarro el cigarro es la perversión capitalista del tabaco dos cosas las diferencias en el cigarro está contenida no solamente la intención y o pretensión de producir ganancias y solamente ganancias y nada más que ganancias sino que está contenida también la chila ¿no? los ¿cómo se llama? es asesinato los grandes dueños de las grandes empresas de cigarros sabían que producía no solamente adicción sino cáncer o sea muerte igual o sea pagaron financiaron cualquier investigación para encubrir eso sabían que iba a producir muerte ¿no? aún así igual les vale madre igual lo hacen ¿no es cierto? es la perversión del tabaco entonces ese es el tabaco capitalista el tabaco no capitalista es el tabaco que no contiene estas relaciones de dominación ahí está el coiba ¿no? ¿si se entiende compañeros? eso fue Moverche Guevara y como se llama Fidel pero ese todavía no sirve para con otro tipo de conexiones mítico-míticas el tabaco para conexiones mítico-míticas tiene nombre y apellido es persona y se llama Tupac Zaire es lo mismo en cigarros que el tabaco que el abuelito Tupac Zaire y los tres son tabacos ¿qué tal? ¿no? estamos saliendo de la región los otros están ascendiendo y como ustedes o más que ustedes ¿no? ahí en Costa Rica y esto no solo porque necesitamos de otra subjetividad sino porque necesitamos producir otra objetividad o sea otra realidad distinta de la del capitalismo y la modernidad pero también porque necesitamos reproducir una voluntad de vida en nuestros pueblos acorde al tipo de proyectos evolucionarios que queremos ¿no? entonces todos apuntaban no porque la ideología porque la teoría porque Marx porque el trotskismo porque el socialismo el comunismo y entonces tenemos que preguntarnos ¿cómo se produjo la voluntad política la voluntad de vida y de liberación con la cual los ejércitos libertarios comentados por Bolívar y Sucre y este Miguel Hidalgo ¿no? salieron a liberar este continente del Ligo Español el problema no solamente con quirología el problema es con qué tipo de subjetividad ¿si se entiende? ¿y cómo se fue? ¿cómo fue producido ese tipo de subjetividad? un maestro de la escuela rural ya esto me lo dijo en la década del 90 y ya falleció decía ahora yo entiendo ¿por qué nos hemos chupado? no solamente la guerrilla sino también la cárcel porque nosotros éramos producidos mantenidos y constituidos ¿no? por las directamente del comal nuestras madres directamente del comal el comal era a nuestro plato a nuestra boca eso nos ha sostenido viene la industrialización y corta eso ¿no? entonces comemos eso tenemos panza grande nada más pero voluntad ya no si se entiende compañeros no solo había una conciencia emancipadora sino que había también una forma de producir esa conciencia y esta empieza con los alimentos y se corona con la idea lo mismo lo mismo podríamos decir del ejército vietnamita como su pueblo se enfrentó a uno de los ejércitos más poderosos del planeta y los vencieron hay que ver la corporalidad de los gringos que fueron a la a la guerra del vietnam su grandote así como los basquetbolistas de la NBA ¿no? y a ver cómo eran los vietnamitas hay que ver su corporalidad y cómo los han como se llama de un siglo y no ha sido por las armas ojo porque bélicamente no eran superiores pero por más paradójico que parezca la claridad de ese problema la tuvieron y tienen otros pueblos originarios sino de ahora sino desde ese siglo por eso se han mantenido hasta ahora después de tantos siglos de importación humillación marginación y negación esta reflexión nos condujo a una pregunta similar a la que Marx se hizo varias veces ¿por dónde debiera empezar una revolución? el máximo del siglo XX ha respondido casi de modo unánime por la modernización la educación y el desarrollo de la industrialización falso pero estamos diciendo que eso no haya que hacer el problema es por dónde debiera empezar pareciera que ahora debiéramos empezar por la producción de un nuevo tipo de consumo acorde a esta nueva subjetividad y voluntad de liberación de todo tipo de injusticia es decir por la reconstitución de un nuevo tipo de subjetividad y de sujeto acorde a lo que fue y aún es la vida bueno después de esta síntesis ahora voy a lo último que ya no pude leer estando allá porque no había tiempo ¿qué significa decir que el ser humano se constituye como sujeto? ¿qué significa eso? ¿qué es esto? ¿qué significa eso? el ser humano como sujeto en la modernidad el ser humano es individualidad como egoidad en este sentido es egocéntrico como ego es ego para sí mismo para su propio ser taylor tiene un libro que se llama the sources of the self of the self las fuentes del sí mismo de la mismidad eso que se llama el ser humano los demás son para él como enemigos son competidores por ello se ha separado de ellos ya no es más comunidad por ello ha decidido separarse de la comunidad pero también de la madre naturaleza y también de las divinidades decimos esto cuanto más separado estoy hermano carnal ¿por qué estás triste? no es que mi vieja no mi mujer la cosa que yo lo mejor es que no te enamores no te ligues no te ageses no no sientas no tengas pasión vas a andar feliz él como sujeto ya no está sujetado ni a la comunidad ni a la naturaleza ni a los dioses solo a sí mismo es más ha puesto a todo lo que no es a todo lo que no es como objeto de dominación en este sentido ahora como sujeto no solo constituye a todo como objeto sino inclusive a sí mismo es objeto de sí mismo cuando dice Sócrates yo me investigué a mí en el lenguaje de Descartes yo me hice a mí mismo objeto de conocimiento para relacionarse consigo mismo tiene que hacerse a sí mismo objeto esto es tiene que relacionarse consigo mismo inclusive en términos de objetos de conocimiento de control de disciplina y hasta de dominio tienes que controlar tus pasiones tienes que dominarte a ti mismo ¿si se entiende? del mismo modo que ha hecho objetos a los otros seres humanos y a la naturaleza como el ser humano llena hasta sujeto o sea conectado a la comunidad la naturaleza y el cosmos poco o nada puede hacer respecto de ellos imagínense que tienen una pantalla en la televisión de las más ultra high definition 50 pulgadas todo eso lo llevan a la casa que se yo lo ponen ahí y no lo conectan a la energía eléctrica ¿no? quieren que funcione ¿no? no puede ser nada no está conectada la energía eléctrica imagínense que tienen la computadora más sofisticada imaginada a vida y pura la está poniendo la gente la anterior ¿no? cuya pila batería es de 24 horas ¿no? los hay pero no en el mercado pero los hay normalmente es 3 horas 4 horas 5 horas además las chiquitas hasta 12 horas ¿si? imagínense 24 horas y no lo han conectado a la energía eléctrica y no está conectado al internet entonces como no está conectado ni a la energía eléctrica le dura 24 horas después de eso ya todo lo que es pierde sentido no está conectado a la energía eléctrica y encima de eso bueno ya lo conecta a la energía eléctrica ¿no? ya pueden hacer cositas pero no está conectado al internet está desconectado cuando el ser humano está conectado a la comunidad es decir una potencia como cuando algo un motor está conectado a la energía eléctrica solito se despotencia ¿qué tal? por eso nuestros pueblos tenían y todavía tienen fuerza ¿se acuerdan? en unidad está la fuerza eso es lo que quiere decir repetimos pero es una afirmación sin contenido imaginemos imaginemos que nos unimos en la unidad para la fuerza no solamente a la comunidad sino también a la Pachamama y al cosmos imagínense la fuerza que tendríamos y no tenemos ninguna fuerza porque no estamos conectados a nada y ese es el individuo moderno libre el que no puede ni consigo siquiera por eso como sujeto ahora es objeto en el sentido de incapaz de poder actuar sobre ellos de influirlos de transformar las delías etcétera entonces por eso digamos vamos a suponer que esta es la universidad pues evolucionaria el pueblo está aquí todo tipo de cosas que se yo yo tengo la ultra super very powerful computador y no estoy conectado a la internet y de pronto me entero compañeros están atacando nuestro nuestra página nuestro sistema informativo se están entrando están metiendo virus para hacerlos pagar hasta todos los bancos de información todo eso hay que contrarrestar esos virus y nosotros tenemos computadoritas ¿no? ¿cómo se llama? ni siquiera comprarlas en la plaza de la computación sino en Tepito ahí que yo tengo la super very powerful pero no estoy conectado es más ni siquiera sé computación ni siquiera domino los programas con los cuales yo podría hacer eso así está el ser humano ¿si se entiende? pues nos van a atacar nada de lo que se trata ahora es de recuperar o reconstituir esa conexión que antes la tenía para que vuelva a ser sujeto ya no mero actor las modernas teorías relativas a los movimientos sociales a lo máximo que llegan los actores sociales el actor vayan si estudian teatro vayan al teatro el actor jamás es sujeto porque no representa su papel representa papeles de sujetos ¿si se entiende? el actor actúa representa algo que no es él porque no somos actores porque nosotros representamos papeles como la de Justin Bieber o de la Selena o de la no pero nuestros no somos caricatura espantapájaros queremos ser como ¿cómo se llama? el que hacía Rambo bueno queremos ser como el Rambo pero no somos Rambo no somos y así sucesivamente el actor como actor representa el papel de otro sujeto por eso uno es sujeto por eso de lo que se trata es de volver a ser sujeto y no mero actor social esto consistiría a la liberación en el sentido restricto en liberarse de esas desconexiones y volverse a reconectar para poder influir ahora sí en toda la creación ¿no? entonces me conecto al internet y con la computadora ¿no es cierto? bueno como yo no sé entonces viene los computadores compañero yo sé he estudiado programación entonces se meten que lo pueden bloquear porque estamos conectados estamos desconectados ¿si se entiende? compañeros funciona la metáfora ¿no ves? porque uno va pintando ¿no? y nuestros pueblos originarios saben cómo conectarse no solamente con la comunidad sino también con la Pachamama y con las divinidades que tienen más fuerza que nosotros ahora ¿cómo? Sin que la mér muestre en su último trabajo cómo Marx hace el pasaje del ser humano como simple observador a la del ser humano como sujeto ¿no? ¿se acuerdan las tesis sobre Feuerbach? hasta ahora la filosofía no ha hecho nada más que interpretar la realidad es la posición del simple observador entonces de lo que se trata es de transformarlo ¿no? entonces en el capital el capital sirve para eso ¿no? a la del ser humano como sujeto ¿no? que sería bueno entre las famosas tesis sobre Feuerbach y el capital ¿qué quiere decir esto? porque todavía hay un poquito de tiempo y voy a enseñar el esquema voy a explicar cuando no hay tiempo hay cosas que no se pueden explicar bien ¿no? vamos por esto es la realidad entonces esta es la realidad de lo que tiene ¿no? este es el tipo de objetividad que ha puesto el capital ¿no? entonces la realidad es la realidad cercana ¿no? esta es la objetividad cuenta con la propia tierra y yo el capital entonces dice cuando yo paso esto es partir desde el punto de vista del mundo y desde el punto de vista del observador entonces cuando yo me pongo en el punto de vista del observador lo que se puede hacer es interpretar la realidad que aparece ¿sí? ¿no? ¿qué? y el pensamiento moderno la eternidad moderna asume ingenuamente la perspectiva del observador o sea del moderno por eso se queda en el vero aparecer de la realidad ¿no? entonces dice ¿qué pasa si yo naciendo este vero aparecer y me pongo desde la perspectiva de lo que no es en este siguiente caso de el negado que es el punto de vista del que es aquello que no se ve ¿no? ¿qué es aquello que no se ve? ¿no? por eso las fábricas y los grandes centros de la construcción están fuera primero de la ciudad o sea del centro de la ciudad y después de eso están fuera del mundo y están digamos en 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 las grandes capitales están encendados literalmente en las fábricas o sea X ¿no? entonces dice ¿qué es aquello que aparece en lo que no es? que no es el punto de vista del trabajador perdón perdón aquí aparece dice esa línea ahora ¿por qué que aparece aquí esa línea dice cuando el trabajador en parte en parte es el ejemplo que me está inventando pero también parte del el modo como describe más entonces dice el trabajador por ejemplo termina de trabajar ¿no? que le llega su hora del lunch ¿no? y a la comida entonces va a comer entonces por el trabajo que está haciendo para estar satisfecho él debiera comer dos tortas cubanas se entiende aquí no es porque es trabajo físico entonces necesita comer dos tortas cubanas con una agua de horchata ya ya puede volver bien al trabajo pero no tiene dinero para las dos tortas cubanas es mal sus compañeros tampoco tienen dinero para siquiera una torta cubana ¿no? para lo máximo que alcanza es para comprar una torta y comerse la mitad para que alcance para los compañeros ¿no? entonces en ese momento es la acción la práctica en ese momento aparece dice sinceramente la presencia de una ausencia y así no aparece ¿qué presencia aparece que no está presente la presencia de los demás ¿no? la objetividad o la realidad en la cual hay azotas cubanas para todos inclusive hasta para el itacate así se llama compañeros cuando reparten la comida y la gente se lleva a su casa ¿no? o sea la gente empieza a soñar con eso esa es la ausencia que se hace el presente porque él está apareciendo este tipo de enfermedad ¿no? y cuando no se comporta como objeto como objeto sería solamente había sí así es que no hemos venido a todo mundo sufrido no somos nada pero el otro no no solamente está está con furia ¿no? porque está viendo cómo él se está engordando está comprando los comerciantes desde el año ¿no? hasta para hasta para el empleado ¿no es cierto? y él ¿no es cierto? no puede siquiera satisfacer el loco al horno de la comida ¿qué le llaman? lo que a el día entonces dice no dice es injusto está mal estamos trabajando cumplimos nuestra hora etcétera etcétera ¿no? inmediatamente sale y me dice no es que te acuerdas cómo antes comíamos ¿no? cómo deberíamos comer así en fiesta ¿no? con tequila con mezcalito ¿no? con este con atajo con gusanito o tal inmediatamente se hace presente esa ausencia esa ausencia la realización de la la presencia de esa ausencia implica la realización de eso por eso es que él vive reclamando y pues entonces empieza a desarrollar una acción en esta perspectiva a eso le llaman más práctica por eso es que por más de muy ser útil que sea este servidor si me pongo en esta perspectiva no hay que poder entender por eso lo que decir le vino muy bien ¿no es cierto? desde principios de la década del 90 sobre pagar a los docentes porque los docentes van a poder comprar noche del año y podrían vender en TV hasta el fin de semana a Cuba entonces pongo poco asumieron este propósito perdieron esta perspectiva terminan y la anota anota ¿no? entonces el primero es el punto de vista del capitalista y del burgués que después asume el intelectual o académico cuanto más acomodado está el intelectual y académico más burgués es o sea más observador se pone que observan objetos la segunda es el punto de vista del trabajador que Marx intenta formalizarlo hace teoría para eso porque está viviendo fásticamente este tipo de relaciones ¿qué quiere decir estos compañeros? si quieren desarrollar este tipo de perspectiva tienen que existencialmente poner la corporalidad en la dimensión de la desrealidad en la cual les haga les aparezca la presencia de esta ausencia de lo contrario es imposible cuando mi corporalidad como es inteligencia sentiente aprehende esta dimensión de la realidad se llena mi subjetividad de este tipo de contenido ese tipo de ideas y llegan al cerebro pero contrario llegan otro tipo de ideas ¿por qué no está pensando? cuando mis neuronas están llenas de ese tipo de contenido en el cual hay hambre hay injusticia todo eso eso es lo que viene de la idea eso es lo que nos tematiza si mis neuronas no están llenas del contenido si mi corporalidad no está llena de eso eso no llega a las neuronas entonces ahora volvemos a las metáforas que yo hacía respecto de ¿qué significa elevarse de lo abstracto a lo concreto? o sea ¿qué es aquello que se eleva? el primero vive las relaciones mercantiles como lo que son como el paraíso del Ede ¿por qué? es donde se hace gordo es donde engorda es donde ¿cómo se llama? tiene dinero para comprar sus Mercedes Benes etcétera etcétera el segundo vive las relaciones mercantiles como un espotado como un ser humano oprimido y como tal vive lo que el mercado no es el mercado o la realidad no es perigoso es el tipo de realidad que produce el burgués para encubrir lo que está produciendo sistemáticamente de modo paralelo y lo que no es es la ausencia que está presente en esas relaciones de dominio aunque no estén físicamente presentes como no o sea la imaginación de un mundo en el cual sea posible la total solidaridad entre todo lo que se llama vida todavía no es realidad todavía no es objetividad pero esa ausencia la vivimos ¿si se entiende? ¿no? la experimentamos es como cuando uno ve en la calle a personas ¿no? hay mamás con sus con sus hijitos ¿no? uno lo está cargando y no tienen que comer uno quiere darle y no puede porque no tiene ¿si se entiende? ¿no? entonces uno empieza esta ausencia grita y sufre porque es explotada y por ello exige alternativas porque no es vida para el trabajador sino muerte para él y su familia su comunidad y su pueblo esta ausencia se la vive cuando el explotado humillado y condenado vive como sujeto porque si viviese como objeto viviría resignado o acostumbrado pensando o creyendo que la vida es así y que no hay alternativas o salidas para esta cruda situación ya hay gente del pueblo que vive así no, así es el ser humano es sujeto cuando en un sistema de dominación tiene conciencia de su sujeción como dominado y explotado y a su vez sabe, intuye presiente pues la percepción se percibimos o se da cuenta que esa vida no es la vida o que esa sujeción es servidumbre dominación y sometimiento y se da cuenta de ello porque paralelamente toma conciencia de que es posible o necesaria otra forma de vida en la cual la realidad de dominación sea superada y leje de existir esto es cuando el ser humano rompe la sujeción que lo ata a la relación de dominio y se sujeta a la relación de liberación a la comunidad o al pueblo recupera su humanidad como sujeto recupera su humanidad como sujeto que es decir no solamente no se limita a padecerla sino que empieza a actuar para superar esa forma de sometimiento obligación desprecio etcétera etcétera porque ahora decide él libremente sujetarse a la vida a la comunidad al universo al cosmos no es nomás no creer no es nomás ser ateo parece revolucionoso esa es una forma de romper cierto tipo de conexiones por las cuales uno termina despotenciado no o sea ahí salgan a la calle cualquier cantidad de ex líderes luchadores no que han dado la vida no ellos están enfermos tienen cáncer tienen diabetes tipo de cosas no pueden ser nada nadie puede ser prohibido nada y los pueblos originarios dicen no no podemos curar todo cura cuando recupera las conexiones perdidas o destruidas por el capitalismo y la modernidad recupera su potencia como sujeto su verdadera libido la energía que uno tiene que las juventudes de ahora lo tiran a la basura blog reflexiona en torno a la libido a esta voluntad de vida cuando se pregunta qué es la verdadera libido entonces se utiliza para ilustrar la potencia que que despliegan los jóvenes en las relaciones sexuales sexuales todos se tiran a la basura que es aquello que se hace con el condom después de un acto sexual ahí está el tema ahí a la basura no es una potencia a la basura no y ahí dice cómo se llama este blog toda esa fuerza toda esa potencia que es el contenido de la verdadera libido es el contenido de la voluntad de trascendencia es el contenido de la conciencia anticipadora la conciencia anticipadora es aquella que es capaz de ver más allá de la miseria que parte de la realidad sólo entonces puedes recuperar su humanidad perdida es decir sólo ahora podrías recuperarse o reconstituir como sujeto o reconstituirse como sujeto para dejar de ser objeto esto es sólo liberándose de las sujeciones modernas y capitalistas puedes recuperarse como sujeto reconstituyendo a su vez la comunidad la naturaleza la realidad y el cosmos por ello decimos que el ser humano es sujeto cuando está literalmente sujeto a la vida y la vida del ser humano es la vida de toda la realidad incluida la del cosmos la modernidad dice que nuestra vida es solamente nuestra vidita no nuestra vida no solamente es la vida es la vida del cosmos sino que cuando se dice eso lo que dicen los grandes ángeles de los pueblos originarios cuando decimos que nuestra vida es la vida del cosmos lo que podemos digo lo que dicen ellos es que cuando estamos conectados con el cosmos podemos influir inclusive en el cosmos ¿qué tal? el escenario está en el internet ¿no? han visto la última película de Jason Bourne creo que es la cuarta hay una escena en la cual una chava entra a un pequeño búnker donde hay computadoras de estas ultra que se conectan directamente con las computadoras de el pentágono la CIA y demás entonces ella va y conoce la forma de la conexión ¿no? entonces en Estados Unidos en Finlandia creo ahí ahí te dan cuenta alguien ha entrado en nuestra red y está sacando información ¿no? ¿ven? eso es un ejemplo podemos conectarnos entonces cuando se conecta tenga un montón de información que normalmente no está al alcance de nosotros ¿por qué? porque no sabemos cómo conectarnos no sabemos cómo sujetarnos a la vida porque nosotros mismos que dice el capitalismo ¿quieres ser libre? desconectate ¿no? entonces me he desconectado del internet me he desconectado del aire acondicionado me he desconectado de la energía eléctrica me he desconectado del gas y así creo que soy potente y soy impotente tan impotente ¿no? que hasta los chavos ahora ¿cierto? los dejan a cada rato sus novias porque ni para eso sirven ¿no? ¿sí entienden? no todas formas de sujeciones de dominio el ser humano es sujeto cuando es sujeto aquel está sujeto a la vida ¿cómo nos sujetamos a la vida? la primera forma de recuperación de esa desconexión empieza con la conexión con la comunidad a través del alimento comunitario sigue con la Pachamama sigue con las divinidades o espíritus como ustedes quieran llamarle sigue con el cosmos y los grandes místicos dicen que nosotros fíjense este tipo de informaciones que se maneja actualmente ¿no? en la década del 70 con estos grandes telescopios construidos en la década del 50 y del 60 se decía de que el universo está en expansión o que había estado en expansión ahora ¿no? con los mismos y este telescopios mejorados ¿no? se dice que el universo está en contracción entonces una vez practicando con los sabios ¿no? así dice que está o sea nosotros comentando sí el universo antes estaba en expansión el ser humano estaba en expansión al ser humano ahora ¿no? como el ser humano está degenerando el universo también se está conseguiendo ¿qué tal? yo no estoy diciendo así es lo que dicen son formas de interpretación y así termina el contenido de este ensayo que sabía lo voy a seguir trabajando para poder publicar eso es el trabajito que hemos hecho esta semana ahora sí comentarios bueno la modernidad no habla en términos de materialidad habla en términos de materia en el sentido de cosa objeto ¿no? desde Marx con Ducel hablamos de materialidad y para hablar de materialidad hablamos en el sentido del sector de la humanidad ¿no? y cuando hablamos de la humanidad nos referimos a la dimensión de la humanidad de la humanidad de la humanidad ¿no? viviente o sea nuestras manos brazos no es mero objeto ¿no? que no siente nada por cierto ¿no? somos una unidad ¿no? que no es mente cuerpo por decir para eso sirve digamos una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material una cosa es el cuerpo otra cosa es la mente ¿no? está orgánicamente articulada entonces cuando la física cuántica dice de que en el mundo suba como toda la realidad hasta la más material la roca o el metal ¿no? tiene no solamente un contenido informativo a lo cual se le llama inteligencia ¿no? sino también energético ¿no? o sea tiene un campo de ideación como energía ya sea positiva negativa etc entonces con muchísima más razón en el ámbito humano en el cual a cada momento tú con la palabra estás constituyendo o desconstituyendo el sentido de la materialidad y o corporalidad contenida no solamente en tu subjetividad sino en la de los demás ¿no? entonces por eso digamos ¿no? como a los niños por ejemplo ¿no? desde que nace ¿no? si tú le dices a un niño desde que nace hasta que tiene 20 o 30 años pendejo güey ¿no? pendejo güey en vez de estar ¿no? lo estás desconstituyendo con palabra si con la fruta con el arroz con el agua ya 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 ¿no? ¿no? ¿están diciendo eso? pasa eso imagínate con la corporalidad nuestra en parte la estética de primer mundo se ha impuesto por el tipo de relacionalidad entre ellos nosotros somos los superiores ¿no? los más bellos los más guajos los más inteligentes los más y a nosotros flojos ¿no? imbéciles carados ladrones etcétera etcétera así no feo ¿no? y al final no somos juntos en eso ¿no? entonces nosotros hablamos de la materialidad en estos dos sentidos es una materialidad constituida éticamente o desconstituida éticamente éticamente quiere decir con ideas relativas a lo que significa lo bueno y lo malo vamos a suponer que te has casado con una chava que más o menos es guapa si desde el momento en el que te casas hasta el final de su vida tú le dices bella hermosa chula todo eso ella desde que te has casado va a seguir siendo más bella todavía pero a ver haz la prueba desde que te has casado dile vieja fea fodón y la todo eso por más bella que sea va a ser el contrario esto ha demostrado hagan la prueba ¿qué creen que les vaya bien o mal? ¿en serio? parece chiste ¿no? eso es cierto no o sea la palabra es constituida la palabra la palabra no son meras palabras el precepto de colonial totalmente inconsciente infierno al respecto estamos haciendo una crítica durísima y por eso en parte me alegro de que los intelectuales o si los reconocidos del pensamiento de colonial ni por asomo me nombren o sea quiere decir que estamos inaugurando otra otra corriente otra vertiente etcétera etcétera estamos tocando temas que en perspectiva de colonial no los tocan la palabra es constituida la de sentido ¿no? y las primeras reflexiones relativas a lo que sea la humanidad en el pensamiento moderno tocan los temas pero inmediatamente son abandonados porque no tienen pases de solución de ver que se está objetualizando a toda la realidad ¿no? entonces no se desarrolla además tampoco es pertinente y cuando nosotros estamos empezando a trabajar pensamientos perspectivas de colonial este tema se torna sumamente relevante entonces para nosotros en la realidad en términos de objeto o de materia es fichista entonces cuando queremos ir más allá de eso es en términos de materialidad ¿no? este líquido está y cuando más habla de con conciencia ¿no? esto no solamente es para la vida el sentido de las bendiciones de las religiones tenía ese propósito una vez me me comentaron sí ejemplos ¿no? decían nosotros a nosotros nos enseñaron en Cuba en la Cuba socialista por cultura nos enseñaron siempre a bendecir a bendecir el alimento el agua las plantas y dicen y dicen no es por costumbre lo hacíamos ¿no? de pronto vamos a la universidad y estudiamos medicina ¿no? porque se contamina el agua ¿qué contamina el agua? y después de nosotros debíamos haber estado muertos y dicen ¿por qué? porque el agua que tomábamos donde almacenábamos el agua habitualmente siempre encontrabamos ratas y ese tipo de animales que habían caído ahí se habían muerto lo que sea ¿no? y nos tomábamos eso pero es que siempre andaban bendeciendo o sea le iban dotando de otro tipo de constitución a ese tipo de determinación objetual por decir conciencia si tenés conciencia de qué significa esto no es un mero objeto que va a hidratar mi cuerpo es algo más que eso tenemos conciencia de eso entonces Ginterammer insiste mucho cuando Marx utiliza la palabra conciencia está utilizando en este sentido no en el sentido en el cual ahora habitual y cotidianamente nosotros lo hacemos uso ¿no? que por ejemplo una pareja se junta y de pronto se embaraza todo lo que están pensando respecto de la nueva vida que está ahí se está alimentando de eso es que no lo quiero es lo que más hemos soñado de eso de todos se está alimentando y pensamos que dice la ciencia lo que no es cuanto más me mete este tipo de problemas más doy cuenta que la ciencia es como dice Ginterammer mera sistematización de prejuicios europeo moderno europeo moderno científico que tiene poco nada que ver con lo que sea la vida ¿no? o sea que si concebimos aspectos de lo que significa la vida no hay no hay entonces ahora ¿cómo trascendemos eso? ¿no? ¿cómo trascendemos eso? no es un mero problema cognitivo eso es lo que quiero decir o sea este tipo de problemas no está en el libro eso es lo que quiero decir una ex alumna de Costa Rica doctora en antropología y estudios latinoamericanos me acaba de decir ¿no? por tu culpa dice no ya no me interesa leer nada porque no tiene nada que ver con los temas que no estaban y tenemos harto trabajo ¿no? ¿dónde está? está ahí la realidad ¿por qué? ¿por qué? empieza a trabajar ¿y cómo es que puedo llenar ese tipo de posibles contenidos? ¿no? están los grandes maestros a los quienes no se los leen leen comentarios del comentario del comentario ¿no? y creen que ya pueden hablar de Marx ¿no? apenas se ha leído Martha Harnesger o Althusser es que Marx decía claro que sí que Marx es decir que Marx lo tenía todo claro en el manifiesto del Partido Comunista es el interés ignorante no conocer la obra madura de Marx sin que en el último artículo está mostrando que Marx el Marx del manifiesto del Partido Comunista todavía no es el del sujeto todavía no es todavía sigue pensando en el automatismo de las instituciones en el sentido de que de la institución llamada mercado capitalista cuando vayamos a la institución este llamado socialismo ya estamos en la revolución falso entonces Kinkler está mostrando que Marx al principio también piensa en el automatismo de las instituciones y que el capital es la superación negación de eso entonces por eso el socialismo soviético empezó pensando que la revolución era un problema del automatismo de la producción de nuevas instituciones entonces cuando abolamos cuando abolir es abolamos abolimos cuando seamos capaces de abolir el mercado entonces estamos en el socialismo y automáticamente estamos en el hombre nuevo el capital es producto de el punto de vista del trabajador del sujeto donde estamos una nueva idea de la opción del sujeto no puede ser moderno peor capitalista tenemos más chamba todavía los argentinos dicen más laburo más trabajo bueno compañeros nos hemos pasado de tiempo también el compañero camarón por favor Gracias.